El ataque con explosivo en una manifestación política en Segovia ocurre a pocos días de las elecciones para el Congreso y aunque hay presiones de grupos armados en municipios como Ituango y Cáceres, la Registraduría afirma no haber recibido peticiones de traslado de mesas por riesgos electorales. Hay situaciones puntuales pero hasta el momento y del seno del Comité de Seguimiento Municipal poner la problemática y poner a consideración si se traerán las mesas o no. Hasta el momento no hemos tenido ninguna petición de traslado de mesas de votación. Según el Registrador, en Antioquia hasta ahora la novedad electoral está en Urabá, luego de que un fallo de un tribunal de Cundinamarca obligara a la población de cuatro corregimientos a votar por candidatos del Chocó y no por los de Antioquia, como ha ocurrido en todas las elecciones anteriores. No hemos trasladado ninguna mesa, a excepción de un fallo judicial que tuvimos del Tribunal Administrativo de Antioquia, de perdón, de Cundinamarca, donde ordena a la Registraduría trasladar cuatro corregimientos, uno de Mutatá, Belén de Bajirá, al municipio de Río Sucio y tres de Chigorodo al municipio de Río Sucio. Son las únicas novedades que hay. Las autoridades electorales dicen estar atentas para resolver las dificultades que se presenten, para garantizar el voto libre de la población. Gracias por ver el video.